Un saludazo para todas las personas que nos están escuchando en las redes sociales Que nos están viendo compadre, un saludo para Alejandro, Alejandro Miranda Un saludazo, compa, Valentín, un saludazo también para ti compadre Para todos los presentes, Alex, un saludazo también compadre Algo romántico para ustedes Ahora se llama, vuelve, por favor, edice Amanece de una vez más Estoy triste porque tú no estás Si supieras cuánta falta me hace Tu mirada, tu forma de amar Cuando miro, tu retrato olvido Que estás lejos, te quisiera hablar Y decirte cuánto he sufrido Que te fuiste y no has vuelto más Ya no he vuelto más Me hace falta tus palabras, tu mirar Tus manos tocar Como claro de mi rosa al llorar Vuelve, por favor Dime que me vas a perdonar Entiéndelo, mi amor Que todo es de color gris Si tú no estás Y vuelve, por favor, mamacita ¡Hola! Cuando miro, tu retrato olvido Que estás lejos, te quisiera hablar Y decirte cuánto he sufrido Que te fuiste y no has vuelto más Ya no he vuelto más No hace falta tus palabras, tu mirar Tus manos tocar Lo mojado de mi rosa al llorar Vuelve, por favor Dime que me vas a perdonar Entiéndelo, mi amor Que todo es de color gris Si tú no estás Y por imparable Tierra Caliente ¡Órale! Ánimo, continuamos Gracias